Buenos días, como todos los días, estamos hoy día acá para darles el reporte de la situación tanto a nivel mundial como a nivel nacional de la pandemia del coronavirus que ya lleva varios meses azotando a nuestro planeta. ¿Cuál es la situación mundial? Se han registrado ya un total de 4.542.000 personas contagiadas de coronavirus a nivel mundial, de las cuales 1.637.000 se han recuperado. La situación sigue siendo crítica en América, el país que lidera con el número de casos sigue siendo los Estados Unidos y también los otros países en Latinoamérica que nos preocupa de sobremanera. En segundo lugar es Brasil, que lleva más de 220.000 casos con 14.000 fallecidos. Perú con 84.000 casos, 2.300 fallecidos. México, 45.000 casos con 4.767 fallecidos. ¿Cuál es la situación de nuestro país al día de ayer en las últimas 24 horas, como informamos todos los días? En el día de ayer se registraron un total de 1.886 casos nuevos, de los cuales 1.573 son personas con síntomas, se registraron, y 313 asintomáticos. Hay que tener mucha cautela y ser muy prudente con esta cifra. Puede ser, y podemos hacer un análisis, que puede ser por un menor número de laboratorios que esté informando este número de casos. Por lo tanto, no nos debe llegar a ninguna conclusión. Y como en otras situaciones, en otros días, hemos visto estas oscilaciones en un aumento mayor y un aumento menor en el número de casos, puede ser que en los próximos días veamos números mayores a esto que puede estar relacionado con los informes que dan los laboratorios. Por lo tanto, el llamado más importante en esta mirada, que no nos puede llevar a errores de conclusiones, es que tenemos que ser cautelosos y ver cómo se va comportando esta pandemia en los próximos días. Los casos totales a la fecha son 41.428 casos totales, de los cuales 18.014 se han recuperado. Con respecto a la situación de las personas que han fallecido, en el día de ayer se notificaron 27 fallecidos, de los cuales suma un total de 421 personas fallecidas asociadas al coronavirus a la fecha. Hoy día es muy importante decir que desde ayer entraron en cuarentena 38 comunas de nuestro país. Es decir, más de 6 millones y medio de personas van a estar, están en cuarentena durante esta próxima semana. Sabemos que es uno de los sacrificios más grandes que cada uno de ustedes está haciendo en estos momentos. Se trata sin duda del más grande desafío que estamos haciendo y enfrentando en nuestra historia sanitaria. Es un momento difícil, no cabe duda. Sin embargo, es el momento en que todos, todos juntos tenemos que estar unidos. Tenemos la esperanza que todas las personas, absolutamente todas las personas, tomen conciencia de la importancia de cuidarse, de la importancia de cuidar al otro, de prevenir los contagios. Es la manera que vamos a derrotar esta pandemia. Quiero decir que nuestro gobierno no ha descansado ni un minuto, ni una hora, ni un segundo en tomar todas las medidas que sean necesarias para contener esta pandemia. Y no va a descansar ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo para apoyarlos, para cuidarlos en los próximos días frente a la situación difícil que se nos viene. Al final del camino vamos a ver la luz y estamos seguros que todos juntos vamos a derrotar el coronavirus. Voy a dejar al subsecretario de redes asistenciales para que continúe con la cuenta. Muy buenos días. En cuanto a la cantidad de pacientes que al día de hoy se encuentran hospitalizados en nuestras unidades de cuidado intensivos, debo reportar que existen 751 personas aumentando en cuanto al día anterior y a los días anteriores debido a este aumento de contagios que hemos visto ya hace ya varios días, hace 10, 15 días, y eso se traduce obviamente en un mayor número de personas que van a requerir hospitalización. De estas 751 personas que están hoy día hospitalizadas, hay 624 que se encuentran en ventilación mecánica. Y 127 en un estado crítico de salud. Tal como ustedes lo pudieron ver, ayer se recibieron una cantidad importante de ventiladores mecánicos en el aeropuerto de Santiago y que eso se van a agregar en los próximos días a nuestros hospitales. Fueron 218 ventiladores entregados el día de ayer, tanto por compras como por donaciones. Actualmente nuestro sistema integrado COVID-19 cuenta con 414 ventiladores disponibles para poder atenderlos distribuidos en cada una de las regiones del país. Ayer he recorrido la posta central, en donde normalmente se encuentran 24 habitaciones de cuidado intensivos. Debo reconocer el enorme trabajo que se ha realizado ahí, especialmente de sus trabajadores, de las personas que están en la posta central que han logrado aumentar la cantidad de camas a más del doble. De 24, hoy día ya van en 58 camas con ventilación mecánica. Y eso, tal como lo he mencionado los días anteriores, se ha repetido en otros hospitales del país, especialmente en la región metropolitana, en donde hemos aumentado fuertemente en estas dos semanas la cantidad de camas intensivas para poder atender este mayor nivel de hospitalizaciones, pasando de 850 hace dos semanas atrás, hace una semana atrás, a hoy día más de mil camas con ventilación mecánica solo en la región metropolitana. Pero esto no solamente está afectando a la región metropolitana, a Santiago, sino que también está afectando a dos regiones muy importantes del norte del país. Está afectando también a la región de Antofagasta y está afectando también a la región de Tarapacá. Ellos también han aumentado fuertemente el número de camas. En Iquique, por ejemplo, se ha pasado de nueve camas de unidades de cuidado intensivo a 21 unidades de cuidado intensivo, lo que es un aumento de más de un 100%. Y para eso hemos requerido, y el día de ayer se ha concretado, el apoyo de la Armada de nuestro país. Cinco profesionales, dos médicos internistas y tres enfermeras de unidades de cuidado intensivo, se han integrado al personal del Hospital de Iquique, logrando apoyar con esto el cuidado que es necesario para cada uno de estos pacientes según la gravedad de su enfermedad. En cuanto a la cantidad de exámenes informados, el día de ayer por los laboratorios de esta red que hemos agrandado para poder cubrir cada uno de los puntos de nuestro país, se han informado 8.813 exámenes realizados, totalizando 350.325 exámenes con una positividad del día de ayer de un 21% y de un 12% acumulada. Tal como lo mencionó la subsecretaria de Salud Pública, la doctora Paula Daza, es muy probable que el menor número de casos positivos informados se deba a esta menor cantidad de exámenes reportados por los laboratorios. Y es por lo mismo que hacemos un llamado. Esto está recién comenzando. Los casos van a seguir subiendo y es muy probable que también mañana haya un aumento importante de casos debiendo reportar a los laboratorios todos los informes que tienen en su poder. Y es por eso que el llamado es a mantenernos bajo vigilancia. Aquí hay un número que es de un solo día y que este solo día obviamente no marca ninguna tendencia. Debemos seguir atentos a poder prevenir cada uno de estos contagios, pensando en quién más sufren, es decir, en los adultos mayores, en nuestros padres y en nuestros abuelos. Eso es la cuenta por el día de hoy. Se doy la palabra para poder responder sus preguntas. Subsecretario, muy buenos días. Durante esta jornada se informó sobre 27 fallecidos, la cifra más alta en estas casi 10 semanas de emergencia. ¿Cuál es la razón de esta alza? Ya llevamos varios días sobre los 20 fallecidos que tiene el gobierno. Si nos puede también señalar el porcentaje de camas críticas ocupadas en el sistema hospitalario. Y también, ¿qué pasa con la fiscalización? En las primeras horas durante estas jornadas se ha visto un flujo vehicular bastante alto que no responde un poco a la mega cuarentena que se está aplicando desde anoche. Gracias. Comienzo obviamente con un llamado a que la ciudadanía debe estar atento y debe estar consciente de la gravedad de esta situación. Es por eso que cuando vemos personas que salen a las calles sin una justificación verdadera como podría ser una consulta al médico o por asistir a un adulto mayor a entregarle sus medicamentos, uno tiene que pensarlo dos veces. Tiene que pensar dos veces, no solamente en pensar en uno, sino que pensar en el prójimo. Y es por eso que el llamado no es solamente a la responsabilidad individual, sino que también es un llamado a la solidaridad. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes que hay muchas personas que probablemente no se hospitalicen. Pero tenemos que pensar en los adultos mayores. Tenemos que pensar en aquellas personas que son más propensas a caer en una unidad de cuidado intensivo y que tienen más probabilidad de fallecer. Y es por eso que el llamado es a pensar no solamente en uno, sino que pensar en algo comunitario. En nuestra familia, en nuestros vecinos, y en nuestra ciudad, y en nuestro país. En cuanto a la cantidad de fallecidos, esto dice relación también con el aumento de casos. Hemos mantenido una tasa de letalidad cercana al 1%, que es la que se ha dado en estos últimos días de manera constante, pero al ver una mayor cantidad de contagiados, obviamente también la cantidad de fallecidos aumenta. ¿Y sobre las camas críticas, la ocupación en la red hospitalaria? La red hospitalaria está con una ocupación de un 78% a nivel país. Como lo acabo de mencionar, existen un poco más de 400 ventiladores disponibles para la red. Y a esto hay que agregar los ventiladores que llegaron el día de ayer, que se están preparando para poder ser puestos a disposición de los hospitales. Y con ese objetivo, poder aumentar aún más nuestra capacidad hospitalaria. Su secretario, buenos días. Primero, respecto a lo que ustedes mismos señalan, estos 1.800 casos de hoy, que podrían haber bajado por informes que nos han entregado algunos laboratorios. ¿Cuántos laboratorios son los que no han entregado esta información? ¿Y cuánto podría haber influido entonces eso en la realidad de los casos nuevos? También respecto a lo que ha señalado la alcaldesa de Maipú, que se le ha entregado información de que en su comuna no se van a hacer PCR los días 15, 16 y 17 de mayo en servicios de salud público. ¿Por qué es esa decisión? Y si finalmente también se va a hacer en otras comunas la eliminación de los PCR durante tres días. Y por último, respecto a la tasa de incidencia incidencia de las comunas de San Ramón, San Joaquín, Independencia, La Granja. Hay varios casos activos que han aumentado con los últimos días, según el último informe epidemiológico. ¿Cómo leen esas cifras y si habrá algún plan especial para esas comunas en particular? A ver, nosotros tenemos que estar conscientes que los efectos de la cuarentena empiezan a correr desde el día de hoy. Ayer a las 22 horas se puso en cuarentena a todo el Gran Santiago y obviamente esos efectos los vamos a ver en días posteriores cuando esta cuarentena disminuya esta velocidad de contagio. Además, nosotros hemos puesto residencias sanitarias para poder hacer de forma efectiva la cuarentena a aquellas personas que por su situación no pueden realizar una cuarentena de forma efectiva en su hogar sin correr riesgo para sus familiares, sus adultos mayores. Y esas cuarentenas nosotros hemos logrado el apoyo y la colaboración con los alcaldes para poder identificar esas personas y a través de ellos poder entregarles, ofrecerles esta posibilidad que hemos diseñado que tiene como único objetivo poder realizar una cuarentena de forma efectiva tomando en consideración que esto es un gran sacrificio cuando una persona abandona su hogar con el único objetivo de no contagiarlos a ellos mismos se está aislando él y eso es un gran gesto de solidaridad de amor por quienes están y por quienes viven con él. En cuanto a la cantidad de exámenes de PCR efectivamente hay una menor entrega de laboratorios y es por eso que debemos hacer un llamado a los laboratorios para que informen rápidamente los test, no solamente los positivos sino que también los negativos y con ese objetivo poder informar y tener una información diaria y correcta de la información que se está entregando. Anticipo estos 1.800 casos que hemos reportado el día de hoy es muy probable con una gran probabilidad de que se deba exclusivamente a esto debido a que se mantiene una tasa de positividad de un 20% y es por eso que el día de mañana es muy probable que tengamos un mayor número de casos. Acá el llamado es a no bajar la guardia. Esto es un solo dato que no hace una tendencia y es por lo tanto el llamado a mantener las estrictas medidas de cuarentena para las comunas que lo tienen y las medidas de autocuidado es decir, de lavado de manos del uso de mascarilla de no reunirse en grandes grupos para la población en general. En cuanto a la realización de exámenes de PCR en la comuna de Maipú no tengo información en cuanto a eso nosotros hemos habilitado más laboratorios el día de mañana probablemente ya el nuevo hospital Félix Bunles va a poder realizar una cantidad de 600 exámenes diarios para poder apoyar a la zona occidente de la región metropolitana así como también otros laboratorios como el hospital de Castro como el hospital de Quipue y otros laboratorios universitarios a través del país. Subsecretarios buenos días hay preocupación de lo que pueda pasar con el Senado luego de lo que se conoce de este tesipositivo del senador Ravidranath Quinteros el gobierno no sé si han conversado si es que existe la posibilidad que se querellen como ocurrió en el caso de esta persona de Temuco considerando que el senador se trasladó desde Santiago a Puerto Montt sin haber conocido la positividad o negatividad de su test también si es que se ha hablado de la posibilidad de cambiar la cuenta pública considerando que quedan prácticamente 15 días y el Senado hoy día se encuentra suspendido lo que también debería retrasar algunos proyectos por ejemplo lo que tienen ustedes ingresado en el Congreso que tiene que ver con esta flexibilidad que se busca hacer con el EUNACOM que también ha sido rechazado por parte del Colegio Médico esto de mantener esta mayor flexibilidad respecto a los exámenes EUNACOM voy a hacer la palabra para que conteste esta pregunta la subsecretaria Paula Daza con respecto a una pregunta que quedó pendiente que fue con respecto a las en relación a las fiscalizaciones en nuestro país hemos realizado en relación a las fiscalizaciones desde el punto de vista sanitario estamos hablando del control del uso de mascarilla cuarentenas de COVID positivo cuarentenas de contactos estrechos aduanas sanitarias cordones sanitarios y todas las medidas que se deben implementar y controlar de parte de la autoridad sanitaria se han registrado hasta este momento más de 2.700.000 fiscalizaciones y se han pasado un total de 5.200 sumarios totales hasta este momento la verdad que las fiscalizaciones tienen un rol que es asegurar que las personas están respetando esas medidas estrictas que necesitamos que respeten para que las personas no se contagien con respecto a las fiscalizaciones una de las novedades que tenemos en los últimos días que el Ministerio de Salud firmó un decreto sacó un decreto donde le permite darle atribuciones a los fiscalizadores de las municipalidades para que en comisión de servicio envíe sus fiscalizadores a las severías de salud para apoyar las fiscalizaciones de todas las normas sanitarias esto va a permitir potenciar y aumentar el número de fiscalizadores a nivel de nuestro país también la región metropolitana en las últimas 48 horas ha aumentado en 100 fiscalizadores para poder asegurar que las personas están cumpliendo esta normativa pero no no podemos seguir aumentando y no vamos a tener un fiscalizador en cada esquina para saber si las personas están respetando estas medidas tan estrictas por lo tanto es fundamental y es el llamado que le hemos hecho es la súplica que hemos hecho que todos todos se cuiden que se queden en sus casas que respeten las normativas que usen las mascarillas que no viajen a las segundas viviendas esta pregunta suya que ayer se vio un mayor número de personas en la calle queremos llamar a esas personas que no circulen en la calle cada una de las personas que rompe la cuarentena tiene el riesgo de contagiar a otros porque no sabemos hoy día quienes son las personas que están contagiando por lo tanto más allá del número de fiscalizaciones que hagamos más allá de la cantidad de sumarios sanitarios que implementemos es fundamental la responsabilidad y aquí cada uno de nosotros tiene que tener conciencia de que eso es lo que va a derrotar el coronavirus con respecto a la situación del senador que usted me plantea efectivamente nos preocupa por ser un organismo del estado y nos preocupa que sea un organismo del estado porque un brote en el congreso se trata de un poder del estado que tiene una función muy importante que es la legislación y así como el presidente ha dicho que tenemos que todos los que estamos trabajando en el estado seguir funcionando para poder dar respuesta a los ciudadanos nos preocupa de sobremanera esta situación para asegurar que el congreso pueda seguir funcionando con respecto a la situación personal de la situación del senador la seremia de salud como todas las personas que son un caso confirmado toma las medidas necesarias hace una investigación epidemiológica y en eso se encuentra la autoridad sanitaria en la región de los lagos en este momento subsecretaria precisar respecto a lo del senador que ocurre ahí con los posibles sumarios que él podría enfrentar por haberse trasladado hasta Puerto Montes y tener el resultado del test bueno efectivamente como todas las personas que son un caso sospechoso o un caso confirmado que no respetan las normas de la autoridad sanitaria se enfrentan a un sumario sanitario y a la aplicación de la sanción que la autoridad sanitaria en función del riesgo sanitario que tiene esa conducta va a aplicar buenos días se está pensando en entregar algún tipo de ayuda como insumos básicos o alimentos para las personas más vulnerables en esta cuarentena pensando que son muchas las personas que si no trabajan un día su situación se complica absolutamente el gobierno y el presidente Piñera es absolutamente empático con la situación que enfrentamos con estas medidas tan estrictas que se están implementando en nuestro país y es por eso que todos los ministerios están trabajando están evaluando para implementar medidas de distintos ámbitos para poder apoyar a las familias y sobre todo a las familias más vulnerables que se van a vivir esta situación tan grave que es estar en cuarentena durante los próximos días Hola buenos días hay una denuncia de una familia que se tendió puntualmente en el Zapucaro Luzuda de Peñalolén y que acusa una mala entrega de los resultados de hecho a uno de los dos hermanos le entregaron un resultado negativo y dos días después le avisaron que fue positivo y al otro hermano le entregaron los resultados de otra persona primeramente ¿cómo se garantiza la confiabilidad de los resultados de estos exámenes teniendo además como antecedente que ya hay cinco laboratorios que fueron suspendidos por el ministerio? Dejo al subsecretario para que conteste esa pregunta A ver en relación a cualquier situación de algún error que se cometa en algún establecimiento de salud es el director del establecimiento y en su efecto el director del servicio de salud quien debe ordenar una auditoría médica para establecer las responsabilidades a nosotros como ministerio de salud a nosotros como hospitales como consultorios obviamente nos interesa poder entregar la información de forma clara y fidedigna y obviamente si llega a existir algún tipo de terror sea en el establecimiento del que usted haya mencionado o en cualquier otro establecimiento debe realizarse una auditoría médica para establecer las responsabilidades y poder corregir esa situación con el objetivo de poder entregar rápidamente y de forma clara los resultados de los exámenes a cada uno de los pacientes que nosotros atendemos muchas gracias hasta mañana un saludo de los pacientes de los pacientes